Hola amigos de YouTube, ¿Cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por los mensajes, por la buena onda de siempre. Una fucking locura como está yendo todo, solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. Bien amigos, como siempre, metiendo el chivito y demás, invitarlos a que se unan a mi Patreon. Pueden ver los distintos niveles de suscripciones que tengo para todos ustedes, ofreciendo claramente priorización de canción. Los videos bloqueados que se van a subir acá claramente, ya que el tema de copyright es un dolor de cabeza. Mega reacción, ultra reacción, viernes de locura, escucha de disco, tienen todo acá, lo pueden ir viendo. Si tienen alguna duda me lo consultan y demás. Y avisarles que también, ya saben todo, estoy muy prendido en Twitch por la medianoche, tanto de Argentina como de Chile. 22 horas en México y España, 5 de la mañana, muy tardecito. Pero atención que ya, este año sí o sí, me falta arreglar un temita de internet nada más. Pero ya 9 y 10 de la noche en horario de España se vendrán, así que atento a ello. Dicho esto gente, me gustaría a full seguir con la lista que tengo muchas canciones pendientes. Vamos ahora con una siguiente sugerencia de un enorme artista que hace muchísimo no escucho y que me ha volado la cabeza. Estoy hablando nada más y nada menos que Arturo Mesa. Tengo acá la canción llamada Exiliado Celeste. Bueno, con Arturo Mesa, me ha encantado conocerlo. He recibido muchos comentarios a favor, buena onda. Realmente lo agradezco muchísimo. Y me ha recordado mucho a Charlie García realmente, en ese sentido. No es que quiero decir, no que uno lo está robando, que esto es para nada. Realmente en el sentido multi instrumentista. Me parece un músico de un gran intelecto. Así que veamos que nos espera con Exiliado Celeste. Perfecto, lo frenamos, maximizamos la pantalla. Gente, si les parece ya vamos colocando los auriculares. Y a ver que nos espera con Arturo Mesa, Exiliado Celeste. Me gusta mucho esos vientos. Sí. 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 mi mar. Puedo navegar los mares de las huestes sin perder la fe en mi ser. Puedo contar historias a los locos y hacerlos sonreír y llorar. Puedo construirles un barco con pergamino e irnos a viajar al infierno. Solamente en las noches de invierno resiento en mi pecho la soledad. Que bien lo siente a la derecha eh. El paneo también a la izquierda espectacular. Calentar mi lecho y hacerme cantar la esperanza, la esperanza de volver a mi hogar. Es mística pura esta canción. Y ese sonido emulando como campana eh. En un milisegundo sobre todo. Es un intelecto musical impresionante este hombre. No hay mil cabezas de medusa o al trimedrón ahorcar en su red. Pero no encuentro la ruta de regreso que me lleve al sol nuestro sol. Busco el silencio en la noche para hablar con él. Pero su voz no está en mis sueños. Mi pegazo está herido y sus alas no podían soportar mi abandono. Solamente en las noches de invierno resiento en mi pecho la soledad. En este exilio de muertos inquietos y ebrios. Ninguna mujer podría aventar mi lecho. Los sonidos por Dios. La esperanza de volver a mi hogar. Es que es muy bueno. Música Los sotanos del averno están vacíos El guardián dejó su puesto Las criaturas del Eteo se han marchado A poblar la falsa luz de la tierra La barca de Caronte está perdida En el fondo del estigio casi nada Puedo decirme dueño De estas tierras Acaso construiré aquí mi pueblo Acaso construiré aquí mi pueblo A menos que sea el mismo Arturo en esa voz de pecho Acaso construiré aquí mi pueblo A menos que sea el mismo Arturo en esa voz A menos que sea el mismo Arturo en esa voz Se va perdiendo el sonido Muy bueno, muy bueno lo que voy escuchando Definitivamente una canción Que supera la anterior escucha Es excelente Me ha encantado Me ha encantado mucho esta canción Siento que le da un toque Bueno, esa esencia mística Como la que conocí de él Sobre todo La cantidad de sonidos que mete La verdad que no me quedo corto diciendo Que el intelecto musical de este hombre Es impresionante Desde el cinta a la derecha Lo bien paneado Sobre todo Que es algo muy importante Para que el espectador disfrute De lo que va escuchando El arpegio de guitarra Ese sonido Un minisegundo Que se puede escuchar Como si fuese una campana Y hay que meter esos detalles Sobre todo Y el instrumento de viento Que se escucha a la izquierda Sobre todo Me encanta Como este hombre Arma la canción Desde la armonía Desde la progresión Y lo que gusta Al escucharlo definitivamente Me ha encantado esta canción Realmente Tengo mucha curiosidad Con la lírica Así que si les parece gente Vamos directo a ella Y acá estamos amigos Veamos que nos espera Con Exiliado Celeste Del gran Arturo Mesa Una canción espectacular Pero a ver que tal la lírica Puedo recorrer mil caminos Sin cansarme Hasta encontrar el mar No mi mar Puedo navegar los mares De la hueste Sin perder la fe En mi sed Puedo contar historias A los locos Y hacerlos sonreír Y llorar Puedo construirles un barco Con pergamino E irnos a viajar Al infierno Gran lírica Y gran inicio Sobre todo este Creo que de la primera estrofa Narra metafóricamente Y lo contrario A lo que sería Habitual directamente Recorrer mil caminos Sin cansarme No siendo literal Obviamente Hasta encontrar El mar No mi mar Creo que otra manera De diferenciar ello En decir La verdad absoluta No tu verdad No mi verdad No tu opinión No mi opinión Sino la verdad misma Y en este caso En utilizar la verdad En decir El mar Pero encontrar El mar No mi mar Puedo navegar los mares De las huestes Sin perder la fe En mi sed Puedo contar historias A los locos Y hacerlos sonreír Y llorar Puedo construirse Un barco con pergamino E irnos a viajar Al infierno Creo que si nos basamos En el primer ejemplo Que doy Narramos eso Solamente en las noches De invierno Resiento en mi pecho La soledad De este exilio De muertos inquietos Ni una mujer Podría calentar mi lecho Ni hacerme cantar La esperanza La esperanza De volver a mi hogar Esta segunda estrofa También narra tristeza Narra esa soledad Que acá mismo Nos va contando Que no hay ni una chance De cambiar este estado De ánimo Por la realidad absoluta Que está viviendo Este protagonista Creo que si podemos Resumir Primera y segunda estrofa Una primera estrofa Más que nada De una utopía Y una segunda estrofa Más que nada De tristeza Y de De la falta de fe De la falta de esperanza Sobre todo De que De volver a su hogar Directamente Puedo cortar mil cabezas De medusa O al trimedrón A horcar en su red Pero no encuentro La ruta de regreso Que me lleve al sol Nuestro sol Busco silencio En la noche Para hablar con él Pero su voz No está en mis sueños Mi pegazo está herido Y sus alas No podrían soportar Mi abandono Excelente Me parece espectacular Como mezcla Las criaturas mitológicas Con su sensación O su deseo Si se le puede decir Cortar mil cabezas De medusa Al trimedrón A horcar en su red Y que también Menciona al pegazo Que está herido Y sus alas No podrán soportar Mi abandono También Todo hablando Metafóricamente Y poéticamente Sobre todo Es excelente Es excelente Este hombre Como compositor Sobre todo Otra forma también De buscar La meditación Se le puede decir Buscando el silencio En la noche Para hablar con él Pero no lo consigue Su voz no aparece En sus sueños Me parece genial Me parece genial Desde la lírica Solamente Las noches de invierno Resiento en mi pecho Soledad De este exilio De muertos Inquietos Y ebrios Ni una mujer Podría calentar mi lecho Ni hacerme cantar La esperanza La esperanza De volver a mi hogar Volvemos nuevamente A esa estrofa Los sótanos Los sótanos del aberno Están vacíos El guardián Dejó su puesto Las criaturas del leteo Se han marchado A poblar la falsa luz De la tierra La barca del caronte Está perdida En el fondo Del estigio calcinada Puedo decirme Dueño de estas tierras Acaso construiré Aquí mi pueblo Acaso construiré Aquí mi pueblo Acaso construiré Aquí mi pueblo Que gran letra Que hace este chabón Realmente Me gusta mucho Toda esa mezcla Que tiene Y no veo que sea Una mezcla Para mezclar Porque se le cantó Creo que directamente Desde el estado de ánimo De la sensación que tiene Y desde Cómo se siente En representar su soledad Con esta parte De las criaturas Creo que es otra Manera impresionante De hacer De hacer ver En tiempo y espacio Y de manera física Cómo se siente él ¿No? Y también creo que La lírica puede representar En sí A todo este viaje Que nos está narrando En que es una persona Sola Que está en este pueblo Fantasma Tal vez se le puede decir Y otra manera En decir Bueno Los sótanos Del habernos Están vacíos El guardián Dejó su puesto Las criaturas Del Eteo Se han marchado A poblar La falsa luz De la tierra La barca La barca de Calonte Está perdida En el fondo El estigio Calcinada ¿Puedo decirme Dueño de estas tierras? Claramente sí Porque efectivamente En tiempo y espacio Donde nos está narrando Arturo Mesa No hay nada No hay nada realmente No hay nada por hacer No hay nada Que a él Cambie esta situación A este estado de ánimo Y creo que La soledad Está más viva Que nunca En este personaje Me parece genial Cómo se mezcla todo Desde la utopía Desde la sensación Desde las criaturas Mitológicas En representar Metafóricamente Cómo se siente Él En perder la esperanza En todo lo que haría Pero que Su utopía O su deseo máximo Es imposible de hacer Y creo que claramente Donde mencionó Al sol No encuentro La ruta de regreso Que me lleve al sol Nuestro sol Porque no lo hay No hay nada directamente Y el vacío mismo Del ser humano Creo que es esto Claramente Me parece increíble Esta lírica Me parece Arturo Mesa Un impresionante Compositor No solo de la lírica De la música También narrando ello Y creo que también No me parecería raro Que tenga esa mística Al nivel sonoro Sobre todo en esa parte De las campanas Que le mencioné La parte de los vientos Que sonaban a la izquierda Los sintetizadores Creo que realmente Esta canción Es un viaje Para volver a hacerla Definitivamente Me ha encantado realmente Gente Un placer conocer Más de Arturo Mesa Se ha disfrutado muchísimo Todo Nivel sonoro Nivel lírico Es un intelecto Impresionante Que gusta muchísimo Nada más que decir Gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dar like si les gustó Y agradecer primordialmente A Black Por esta gran sugerencia Nos vemos Nos vemos en la próxima reacción Chau 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 Chau